Libra, bienvenidas y bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Vamos a ver cuál es la energía que vas a tener para la semana. Y tienes la carta del ermitaño. El mensaje que esta carta te da es que va a ser una semana en donde tu experiencia y tu conocimiento va a ser muy importante para tu avance, para tu futuro, para tu crecimiento. Eso me está indicando también de que ciclos y cosas que has vivido en el pasado, situaciones por las cuales tú ya has experimentado o ya has pasado, van a ser importantes el día de hoy, durante esta semana. Es esa energía también de que podría el universo estarte poniendo a prueba para ver si has aprendido de tus errores del pasado. Esa energía en donde tu experiencia, tu conocimiento van a ser muy importantes. Eso va a estar activado durante esta semana y con eso yo lo que veo para ti es esa energía y ese mensaje de tener más fe, más confianza en lo que te está protegiendo Dios, el universo, las estrellas y también sobre todo en ti, ¿sabes? En reconocer de que tú eres capaz, de que tú puedes hacer lo que sea. Es como si de repente también para algunos de ustedes, y más adelante en esta lectura, ahorita voy a sacarte tus energías, luego voy a ver los mensajes generales, luego vamos a entrar en trabajo, dinero y amor, por eso es una predicción magistral, pues porque te voy a estar hablando de muchas cosas acá. Es como si de alguna manera u otra te fueran a dar una oportunidad de trabajo para hacer algo y tú tienes dudas de que lo puedes o no lo puedes hacer. Sí puedes, claro que sí. Y tal vez lo que tienes que hacer es recordar en el pasado cómo lograste superar ciertos problemas o ciertas situaciones que se te presentaron y recordar de que tú eres grande y que tú lo vas a poder lograr nuevamente. Me gusta esa energía. Muy bien. Vamos a ver cómo va a estar tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tus energías, tu felicidad. A ver, Libra, en la mente tienes la carta de la inocencia. Y con esto el mensaje sí para ti es, tal vez hay ciertas cosas que tú estás dando por sentado, estás así como que, ah no, no importa, eso lo van a hacer. Y con esta energía el mensaje que yo percibo para ti es, no, esta es una ocasión en la cual tú tienes que encargarte de todo, de revisar que todo esté en orden, de asegurarte de que todas las cosas en tu vida personal, en tu trabajo o en tu relación estén en línea, ¿sabes? Esa energía de asegurarte de que todas las Is tengan su puntito y que todas las T's tengan su línea. Esa es la energía en donde me están indicando de que, sí, a veces los mensajes para algunas personas son, hey, cuidado, no micromanejes a las personas con las que estás trabajando, dale un poquito de confianza para que la gente... Pero mira, honestamente, Libra, aquí hay una energía para algunos de ustedes en donde tal vez es el momento en donde tú tienes que dar el paso al frente y encargarte tú, ¿sabes? Y con eso me viene un mensaje muy curioso, me coloca mis guías en la mente, esa energía como de que en alguna situación en la cual tú te encuentres esta semana van a decir, ok, ¿quién quiere hacer esto? Levanta la mano, tú puedes, tú lo vas a poder hacer. Recuerda que siempre el fondo del mensaje es lo importante y el fondo del mensaje aquí es que van a estar pidiendo a alguien que se encargue de algo. Ese va a ser el mensaje. Digo algo, algo, porque son lecturas generales. Y si me pongo aquí a definir las miles de versiones que podría ser, no nos vamos a ir nunca de esta lectura. Así que está ese mensaje, está esa energía en donde esta semana no tengas la inocencia de creer que otras personas lo pueden hacer, encárgate tú. Tú vas a destacar, tú tienes la experiencia, tú tienes el conocimiento. Tú tienes la fuerza para poder hacerlo, tienes que creer en ti. ¡Wow! Me mantienen al tanto de qué es para lo que ustedes van a ser seleccionados o para lo cual tú darías ese paso y dirías, yo, yo lo voy a hacer. ¡Wow! Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? Vamos a ver. Tiene la carta de el fluir. ¡Wow! El corazón, en el aspecto sentimental, en el aspecto del amor, tiene esa energía en la cual no está preocupado. Durante esta semana tú vas a poder ver como que nada te afecta. Siento con esto una energía de un corazón fuerte, Libra, de un corazón que ha aprendido del pasado, de un corazón que no se derrumba tan fácilmente como antes. Una energía de un corazón que dice, eh, bueno, no me hizo caso, no me hizo caso. Bueno, ¿se terminó? Bueno, se terminó. ¿Sabes? Una actitud bastante relajada. Podría ser hasta cierto punto una actitud un poquito poco importa, pero es porque tú no vas a dejar que nada te afecte. ¿Sabes? No lo veo como que esa actitud poco importa, que tu corazón va a tener sea mala, lo veo mucho mejor. Así como una energía de que, cero apegos. Si quieres estar, estás. Y si no quieres estar, pues chao, bye. Te fuiste. Adiós. Más nunca te veo. Chao, chao. ¿Sabes? Siento esa energía de tu corazón que está relax. Carazón, tranquilo. Si no te sientes así ahorita, durante esta semana lo vas a lograr. Vas a poder sentirte así. Y como te digo, la situación lo amerita. Eso es lo importante. O sea, no es como que ahora todo te va a valer, y que no tienes sentimientos. No, nada de eso. Durante esta semana hay una situación en tu vida que ya tú estás como cansado, cansada de que siempre se repita. Que es como que, ok, yo no me voy a estresar ni me voy a preocupar por esto. Siempre pasa exactamente lo mismo. No voy a dejar que nada ni nadie me amargue. Si quieren hacer show, si quieren amargar a alguien, váyanse a otro lado porque a mí, mi aura, mi círculo, nadie me lo va a dañar. Nadie me va a venir a arruinar mi día. Esa es la actitud. Y si no la tienes, vuelve a escuchar esta lectura para que cojas la fuerza y la tengas. Porque yo te veo así. No vas a permitir que nadie te arruine tu felicidad. Epa. Eso me gusta para el título. Pero déjame ponerlo aquí. Y nadie, espérate, espérate, arruine mi felicidad. No te vayas todavía, espérate. Ok, vamos. ¿Qué puede bloquear tu alegría, tu éxito o tu felicidad? Vamos a ver qué carro te sale aquí. La carta de la transformación. Esto representa la carta de la muerte. Pero en este caso, que estamos hablando acerca de la transformación, te aparece bloqueando tu felicidad. Pero siento que esto eras tú antes. Por alguna razón, cuando me conecto contigo, Libra, lo que siento ahorita mismo es que antes estabas en contra de los cambios. Antes estabas en contra como del crecimiento, de querer dejar a alguien atrás, algo atrás. Ya no. Siento que ahora tú vas a ir más de la mano con esa transformación y con ese cambio. Tal vez eso era algo que te estaba afectando antes. Eso todavía te está afectando. Eso, pues, es algo que vas a poder superar durante esta semana. El transformar, el crecer. Yo veo una gran evolución para algunos de ustedes en el aspecto energético y espiritual. Eso lo estoy sintiendo muy fuerte. Y podría eso, ese crecimiento, darte esa energía o esa actitud. Así como que, pues, si no están, no están. Si están, muy bien. Y si vas a estar, suma. Si no vas a sumar, no restes. Fuera de aquí. ¿Sabes? Esa energía. Uf, Libra. ¿Quién eres? Que es como si no te reconocieras a ti mismo, a ti misma, pero por las fuerzas que tienes ahora. Me encanta. Te amo. Me fascina. Vamos a ver ahora las predicciones generales de lo que podría venir para ti. Qué divina está esta lectura. La siento. Una lectura de mucha fuerza, de mucho emprendimiento, de mucha lucha para ti. No nos vamos a quedar con esa carta. ¿Viste qué era? No, tranquilo. Déjala. Vamos. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, general. Si tiene que salir, sale de vuelta. Así que vamos a ver. Tienes la carta del 2 de oros. Son mensajes generales que te voy a estar dando ahora. El 10 de copas y la carta del 5 de oros. Hay alguien que se va de tu vida. Hay alguien que se va. Alguien que sale aquí. Se va por fuera. Bye bye. Ciao bye. Eso te lo estoy diciendo desde el comienzo. Lo vuelvo a ver. Hay una energía de una persona que se va de tu círculo, de tu centro, de tu casa. Alguien que te hacía la vida imposible. Se va. Puede ser incluso que está en el trabajo. Tu archienemigo. Tu archienemiga. Tu némesis. Va por fuera. O le van. Así ve. Chao, 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 chao. Patitas para la calle. Siento esa energía libre de que... Como te digo, no sé qué ha pasado contigo. Me alegro mucho por ti. Pero siento una actitud así como que... Energéticamente que nadie se meta contigo. Donde alguien se quiera meter contigo le va mal. O sea, lo que sea que te está protegiendo. Dios, el universo, las estrellas, los planetas, lo que tú creas. Eso sí, todo el mundo siempre es bienvenido acá. Te está protegiendo con todo. ¡Uh! Qué interesante esa energía. Me encanta. Ya no va a haber más problemas, más inseguridades ni más dificultad en tu casa. Y esto podría ser incluso hasta un vecino o una vecina bien antipáticas, Libra. porque siento una energía de una persona así venenosa. Puede ser un compañero de trabajo que se sentaba justo al lado tuyo por eso lo veo como un vecino o una persona que tal vez tenía un puesto en el mercado al lado del tuyo. No importa. Alguien que está al lado tuyo con una actitud pésima de envidia de que todo lo mira, de que todo lo que tú tienes lo quiere o todo lo critica. Tú vas a estar así, ve. ¡Chao, vecina! ¡Chao, vecino! ¡Que le vaya muy bien! ¡Adiós! Y tú te quedas como rey, como reina en donde estás. Me encanta esa energía, me encanta ese mensaje. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Eso ayuda a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube y pueda llegarle a muchas más personas. Y no te cuesta nada, es completamente gratis y de esa manera pues me ayudas a mí a continuar en esta gran misión. ¿Qué más? Comparte este video también, deja tus deditos para arriba, los comentarios, siempre manténme al tanto, yo los leo todos, no los puedo responder todos, trato de responder algunos, pues son muchos, pero sí los leo. Tiene la carta del rey de copas, mensajes generales, estamos todavía para la semana que viene. la carta del 2 de copas y la carta del 3 de copas. Buenas noticias, éxitos y alegría. Veo tus sueños con gran posibilidad de cumplirse, de hacerse realidad. Y me está llegando la energía de que aquí hay una persona de poder, una persona importante que va a estar confiando en ti. Hay una persona en tu vida, en tu trabajo, a tus alrededores que tú vas a ayudar. Es como si ayudaras a alguien y no te das cuenta que es una persona importante y esa persona después va a venir a darte la mano a ti. ¿Sabes? Me colocan la imagen clásica de que te tropiezas con alguien en la calle o estás por tomar un taxi, te vas a montar en el colectivo y de repente tú ves a otra persona y tú decides que la otra persona pues que se monte, que se vaya. Primero que tome el taxi y tú esperas otro, no tienes apuro, no tienes estrés y después resulta que esa persona va a ser alguien importante en tu vida, en tu trabajo o era un jefe o la persona que te iba a hacer la entrevista o iba para el mismo lugar que tú y que tiene conoce a alguien y de repente pone una buena palabra por ti. Hay algo de eso allí. Oye, ahora no vayan a andar por ahí perdiendo todos los taxis o perdiendo todas las cosas. Ah, no, que se lo lleven el otro. Esto es algo que va a suceder natural. Ok, esto es algo que ni siquiera te vas a acordar de la lectura hasta después. Ay, mira, esto fue lo que me dijo J. Tarot. Ah, ok, verdad. Así que por favor no estén por ahí. Bueno, vamos a ver quién es y te paras a dejar que todos los taxis pasen. Así no. Esto pasa de una manera natural, ni cuenta te das. Y luego te preguntarás de que esa persona es alguien importante simplemente que ese día pues esa persona estaba así como decimos acá fuera de base. Fuera de base es una persona que de repente la agarras así de una manera improvisada, inesperada. Y eso te va a dar buenas noticias. Wow, me gusta ese mensaje para ti, ¿eh? Para otro grupo de ustedes yo veo algo que estaba inseguro en tu vida donde no sabías si era o no era, si va o no va, si te lo dan o no te lo dan, si es para ti o no es para ti. Estabas como a las expectativas, estabas en ascuas, estabas así como ascuas, ahí se ve. Sí, ¿eh? ¿Sabes? Ascuas. Espérate, tengo la compu aquí, estoy viendo para ver. Sí, se dice así, ascuas. Trozón de carbón. No. Leña u otra madera combustible que arras sin dar llama. No. Eso no es lo que yo quiero decir. Ustedes saben, ¿no? Me tienes en ascuas, sí, ahí está. Ahí está. O estar en ascuas. Es. ¿Qué pasa Wiki? ¿Qué pasa Google? ¿Estás bien? ¿Sabes? Esa energía de algo que estaba, que te tenía así como en ascuas o algo, termina y sale a tu favor. Algo que estás esperando es para ti. Uh. Me gusta. Me sirve. Sí, aquí había una decisión que no se había tomado. La decisión sale a tu favor. Puede ser algo legal también, ¿eh? Algo donde no se han decidido por quién se deciden por ti. Con esta carta del dos de espadas salió solita para aclarar esto de que, hey, no, JJJ, hey, espérate. Es algo donde no se han decidido por ti. Y esto es en grande. Este es nueve de copas, sueños y deseos que hacense en realidad tres de copas, éxitos y alegrías. Yo te veo a ti. Mira, copas, copas, copas. Uh. Esto es como una gran celebración, una gran fiesta. Podría ser que vas a ser homenajeado o homenajeada. Algunos de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Muy bien. Y esto puede ir desde una gran celebración, un gran homenaje a una reunión que también es igual de importante, impactante y espectacular con tus seres queridos, con tus familiares en los lugares donde se pueda, siempre cuidando la seguridad, y todo esto. Tú sabes, ¿no? Mira, me acaban de colocar algo también en la mente. Yo te paso el mensaje. Yo he aprendido todos estos años que he tenido de experiencia con esto que mi intuición, lo que me dicen, yo te lo paso. Hay alguien aquí también que podrías estar... Lo pusieron así. Yo te digo las cosas como yo las veo. como si fueran a hacerle un reconocimiento a alguien, algún tipo de una placa o si fuese a hacer algún tipo de... Ponen el nombre de tu familia en una calle o... hacen algún tipo de actividad como esta. Tal vez algunos de ustedes estaban... discutiendo o teniendo algún tipo de argumentos para que el nombre de la familia fuese sacado de algunos libros tal vez donde estaban mal escritos. ¿Hay algo con eso para algunos de ustedes? Que es importante que lo sepan de que eso se va a dar. Pero sí, la primera imagen que me colocaron es como si pusieran el nombre de tu familia o de una persona importante de tu familia tal vez de hace años atrás como alguna placa o como algún tipo de reconocimiento o como si nombraran una calle en nombre de ustedes. Algo así. Esta es energía para un grupo de ustedes. Y como yo siempre les digo aquí en mi misión si este mensaje ayuda por lo menos a una sola persona mi misión está cumplida. Soy muy agradecido con cada uno de ustedes pues esto llega a miles de personas y llegan miles de mensajes y estoy muy honrado por eso. Y qué bueno que puedan muchas más personas conectar con estas lecturas. Por eso te invito a que las veas hasta el final porque yo canalizo varios mensajes que si uno no rezuena contigo puede que te fuiste ahorita el siguiente si era para ti. A ver otro mensaje general ocho de espadas caballero de copas y la carta de la fuerza. Mira con esto hay algunos de ustedes que están tratando lo veo como si estuviesen tratando de defender a alguien. Tal vez tú eres abogado o tal vez necesitas algún tipo de abogado y estás teniendo dudas o estás tratando de conseguir un abogado o una persona que te pueda defender a ti o que pueda defender a una persona cercana a ti. Con esto me están indicando de que la persona que te va a ayudar a poder solucionar esto va a llegar a ti. Ojo hay algo sí importante con esto yo siempre les digo tú tienes que dar el paso tú tienes que accionar tienes que tomar acción en estas situaciones y en todo para que las cosas se manifiesten nadie te va a tocar la puerta y te va a decir hola yo soy el amor de tu vida yo soy tu alma gemela tarán no tienes que dar el paso si estás buscando algún tipo de abogado alguna persona que te defienda a ti o algún familiar querido a tu pareja o algo así empieza a mandar correos empieza a llamar empieza a molestar oye necesito que me ayuden con esto sabes y vas a encontrar la persona correcta si te tocan la puerta y te dicen hola ¿cómo estás Libra? yo soy la persona que tú estás buscando y tú quedas así como en shock con la boca abierta tú cuéntamelo todo lo dejas así en los comentarios o en mis redes sociales arroba jota tarot 7 cuéntamelo todo muy bien esta lectura es completa vamos a ver un mensaje ahorita para trabajo dinero y amor no te vayas en la parte de amor porque es amor en general también puede ser amor propio no tiene que ver con otras personas así que vamos a ver esto es algo adicional que estoy incluyendo en esta lectura de esta semana pero déjame saber si te gusta para continuar porque en verdad aquí hay dos lecturas en una esta parte y ahora esta a ver en el trabajo la carta del juicio y la carta del 3 de bastos veo despidos yo te digo yo veo las cosas como yo las veo espero que no seas tú espero que no sea para ti pero yo veo despidos en el trabajo veo despidos veo cambios en la línea de trabajo esto por ejemplo si tú estás buscando trabajo puede representarte que más adelante en esta empresa en particular donde tú quieres entrar gracias a esta situación podrían estar abriendo nuevos puestos de trabajo para ti o sea para un grupo de ustedes esto podría ser esa energía para otros pueden ser despidos que se podrían estar dando no te veo a ti siendo afectado afectada por estos despidos pero si veo a tu alrededor esos despidos porque yo te veo a ti con esta carta aquí en el centro diciéndole adiós a todo el mundo y por ahí te salió esa energía nuevamente de tus vecinos que tú vas a estarle diciendo adiós así que eso me marca fuerte para algunos de ustedes mira tú vas a estar ahí comiendo comiendo tranquilo y te vuelve a salir ese nueve de copas de tus sueños que se hace en realidad siento que esto no te va a afectar a ti incluso si te afectara no es algo si tomas partes de esto yo veo que algunos de ustedes tal vez quieran que los voten que los despidan porque eso podría representar dependiendo de la empresa para algunos de ustedes esto es general si eso no eres tú no quieres esperar tu empleo pues entonces ese mensajito no es para ti tienen esa energía de que tal vez el pago que hacen de todas tus prestaciones al final sea un pago grande más que todo si tienes más de 10 o 20 años trabajando allí y tal vez algunos de ustedes están como no, no, no que me saquen que me saquen que me paguen toda mi plata sabes que me paguen todo mi dinero que me paguen todos mis pesos hay esa energía para algunos de ustedes entonces ya sea que estés buscando empleo o que estés en el trabajo actual está muy atento a esto porque vienen unos cambios bastante fuertes como te indico veo despidos acá pero despidos que alargan al final con este 9 de copas te van a beneficiar a ti en el aspecto laboral muy bien en el aspecto de las finanzas esta semana como va a estar la situación del dinerito veamos uuuh tienes la carta del 3 de espadas alguien que te debía dinero te va a empezar a pagar esta semana mira wow que interesante y eso te va a aliviar bastante alguien a quien tú le habías prestado dinero alguien que tal vez te habías pensado que de alguna manera se había aprovechado de ti esa persona va a aparecer durante esta semana ojo esa persona aparece durante esta semana y tal vez para algunos de ustedes les cancele todo lo que debe para otros tal vez empiece algún plan de pago y eso te va a beneficiar con esta carta del caballero de copas porque vas a poder definitivamente contar nuevamente con este dinero podrías ser tú también que financieramente durante esta semana empiezas a tener más estabilidad empiezas a recibir más dinero de alguna manera u otra ya sea por este nuevo trabajo que llega a ti o por este cambio que va a haber en el empleo te va a llegar más dinero y puedes entonces empezar a saldar ciertas deudas esta es energía favorable para tu vida muy bien siento también una energía de que hay alguien vas a encontrarte con alguna persona o algún ser querido o alguna persona que tú conoces que te podría estar haciendo algún pequeño regalo de dinero muy bien me mantienes al tanto y vamos a ver acá en el aspecto del amor en general tienes la carta del ocho de oros la carta del dos de espadas que te salió anteriormente y el rey de copas que te volvió a salir en el amor si yo veo esta energía que el enfoque más que todo para algunos de ustedes libra tiene que ver con el trabajo y con el dinero la situación del amor para algunos de ustedes tal vez está esa energía así como que pues ya me resbala todo si quieres estar está y si no quieres estar no estés pues yo estoy ahorita mismo enfocada enfocado en trabajo en dinero en mi carrera en mi profesión en definir qué es lo que va a pasar conmigo siento incluso más que algunos de ustedes también podrían estar rechazando una oferta de amor porque estás enfocado estás enfocada en otras cosas estás enfocado enfocada en tu trabajo en tu dinero en resolver ciertas cosas personales antes de poder entregártelo a alguien en el amor porque con esta carta del rey de copas en este mazo representa mensajes distintos veo que tú estás simplemente despilfarrando algo que no quieres o tirando al mar algo que ya no funciona para ti con ese mensaje de tirar al mar algo que ya no funciona para ti algunos de ustedes podrían estar deshaciéndose tal vez de regalos tirando regalos que alguien te dio interesante vamos a ver tu día de la suerte para esta semana te sale el día lunes muy atentos con esto los números de la suerte si juegas al azar recuerda siempre jugar responsablemente juega con el 12 y juega también con el 55 doble 5 esto igualmente podría ser el 15 y el 25 esos números me gustan aquí te dan 12 y doble 5 muy bien el arcángel para esta semana que mensaje tiene para ti te sale el arcángel Ariel 2 de oros que esa carta la vi nuevamente por allí te dice Ariel que es importante que tengas balance en tu vida que si vas a estar haciendo muchas cosas a la vez procura siempre tener una organización planificar y establecerte porque recuerda que si siento que tú vas a estar tomando muchas más responsabilidades con esta carta de la inocencia durante esta semana que tú te vas a empezar a hacer cargo de muchas más cosas que es como que mejor las resolves tú por tu experiencia que confiárselas a otras personas así que veo mucho trabajo muchas cosas que vas a empezar a hacer tú ahora así que procura siempre tomarte un momentito para relajarte o darte algún gusto por el estrés que podrías estar teniendo con estos estos trabajos y estas energías estas cosas que veo que van a ser autoimpuestas y el espíritu animal para ti vamos a ver qué mensaje tiene para esta semana recuerda suscribirte activar la campana compartir este video dejarme tus deditos para arriba regresar a estas lecturas semanales te gustan si estas lecturas no tienen muchos deditos para arriba ni nada entonces puede que entonces las cambie ¿no? mira si llegaste hasta esta parte del video te ha salido el espíritu del tejón y te dice que seas que te atrevas que seas directo que seas directa que tengas la fuerza que vayas hacia adelante que innoves que no tengas temor que no tengas miedo el número divino que te da es el número 4 si has llegado hasta esta parte del video tómalo una captura de pantalla a esto donde se vea también que estás suscrita suscrito a mi canal mándamelo a mi cuenta de instagram arroba jtarot7 al privado y déjame una pregunta de sí o no voy a estar respondiendo algunas preguntas al azar eso es importante no puedo responderlas todas porque ustedes saben que a mí siempre me gusta pues de alguna manera u otra buscar alguna dinámica para responder sus preguntas de manera de agradecimiento por todo su apoyo y todo su amor durante tantos años así que pues esa es la dinámica de ahora y también pues para que me sigan en instagram deja te suscribes por allá también me sigues por allá muy bien si has llegado hasta esta parte del video muchísimas gracias por todo tu amor y todo tu apoyo hago estas lecturas siempre con las mejores energías para que veamos lo que viene lo bueno y lo no tan bueno pero sobre todo siempre para que podamos crecer y salir hacia adelante te mando un fuerte abrazo libra un beso y te decreto mucha luz y progreso un beso y y y y y y y